Sin duda, la pandemia por COVID-19 ha supuesto y sigue suponiendo la mayor crisis sanitaria global a la que nos hemos enfrentado en el último siglo. Y sin duda también ha supuesto un enorme desafío para nuestro Sistema Nacional de Salud y para los sistemas sanitarios de todo el mundo. A lo largo de estos meses hemos vivido situaciones y momentos muy complejos y dolorosos que nos han obligado a adoptar medidas extraordinarias de un gran impacto, tanto a nivel individual como colectivo. Además, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Muchas de estas medidas, sin duda las de mayor trascendencia, se adoptaron en el marco de la Declaración del Estado de Alarma que si bien se había aplicado formalmente con anterioridad, no se había desarrollado con la efectividad, la intensidad y la duración que hemos vivido a lo largo de las 14 semanas en las que ha estado vigente en nuestro país. En este sentido, creo que hemos podido comprobar que nuestro ordenamiento jurídico dispone de diversos instrumentos para la respuesta ante crisis sanitarias, incluido el instrumento constitucional del Estado de Alarma ante una situación también claramente excepcional y extraordinaria. En este caso, el Estado de Alarma llegó tras una fase inicial llamada de contención en la que aplicamos medidas de distinta índole, llegando incluso a medidas que denominamos en su momento de contención reforzada durante las primeras semanas de marzo, que constatamos que no eran suficientes para contener la propagación de virus. De manera que, ante la evolución epidemiológica, el Gobierno decidió aprobar la Declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de este año, para la adopción de un conjunto de medidas excepcionales dirigidas fundamentalmente a restringir la movilidad, con algunas excepciones, y la interacción social a través de un confinamiento generalizado y, por tanto, afectando a derechos fundamentales, lo cual hacía justamente necesaria la activación del mecanismo constitucional del Estado de Alarma.